Claro que sí, estamos de regreso con información sobre el clima aquí en San Luis Potosí y sus diferentes zonas. Para el día de hoy en la zona centro esperamos un cielo mayormente soleado con temperatura máxima de 28 grados, mínima de 8 grados y como les comenté hace un momento el 0% de probabilidad de precipitación. En cambio para el altiplano se espera un cielo parcialmente nublado con temperatura máxima de 28 grados, mínima de 12 grados y el 10% de probabilidad de precipitación. Para la zona media se espera un cielo mayormente soleado, temperatura máxima de 31 grados, mínima de tan solo 16 grados y el 0% de probabilidad de precipitación. Por último para la huasteca se espera un cielo nuboso con lluvias débiles, temperatura máxima de 29 grados, mínima de 22 grados y el 10% de probabilidad de precipitación, además de vientos de hasta 39 kilómetros por hora. Más adelante la información sobre el clima en nuestras ciudades vecinas. Por el momento regresamos con las noticias. Muy bien, ahí estuvo el clima para que se vaya preparando el día de hoy y también todo a lo largo de esta semana. Lo invito a que se comunique con nosotros el teléfono en el estudio 822-2400 y también lo invito a que continúe con la señal de Canal 7 y de Magnetic.